En el episodio 283 de Ilando Fino Daily te voy a hablar de Training Picks. Training Picks es la plataforma que utilizo para prescribir el entrenamiento de mis deportistas y para visualizarlo y analizarlo a posteriori una vez que se ha cumplimentado. Además también es la plataforma donde tengo alojados los planes de entrenamiento de la academia y bueno quería hablarte un poco de los motivos de por qué utilizo esta plataforma y no otra y un poco hablar de la plataforma en sí. Bueno, venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia, bienvenidos a este episodio 283 de Ilando Fino Daily el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es viernes 15 de marzo de 2019 y si no lo has hecho ya, pues como siempre te animo a entrar en mi página web en ilandofino.net. Ahí vas a encontrar la academia, un conjunto de planes de entrenamiento y de cursos para aprender a entrenar y a planificar tu entrenamiento de forma independiente. Bueno, estaré escuchando ruido a manta, espero que no impidan escuchar este audio y es que hoy estoy grabando por un sitio un tanto, un tanto no, muy diferente al que grabo siempre. Yo siempre, yo vivo a las fueras de Caravaca de la Cruz y siempre pues cuando salgo a pasear a las perras pues entonces grabo el episodio del daily, bueno, eso cuando no lo hago en casa. Y en esta ocasión lo estoy haciendo por la vía verde de Caravaca, que une Caravaca con Cejín y claro, por al lado hay una carretera para ir a la vía verde y no paran de pasar el coche y más son las nueve y pico de la mañana, todo el mundo que va a trabajar, pues imagina el jaleo que hay de coches. Bueno, espero que se pueda escuchar este audio de forma decente. Como os decía en la intro, quiero hablaros de TrainingPicks, que bueno, es la plataforma, yo diría seguro, vamos, con total seguridad, sin miedo a equivocarme, que es la plataforma más utilizada para prescribir entrenamiento por parte de los entrenadores. Bueno, voy a hablaros un poco de cuáles son los motivos por los que yo utilizo esta plataforma. Realmente hay muchas plataformas de entrenamiento que tienen el mismo fin. Se me vienen a la cabeza las que he utilizado yo, SportLaser, he probado también TrainerPlan, he probado Train2Go, que es española, bueno y TrainerPlan también. Bueno, hay muchas y a coste bastante más barato que TrainingPicks, ¿vale? TrainingPicks está ahora mismo por los 50 dólares mensuales más el alta, que son 90 o 100 dólares y luego mensualmente 50 dólares, que al cambio en euros serán 42-43 euros, depende del mes. Bueno, la cuestión es que eso te permite acceso a un número de deportistas ilimitado, ¿vale? Luego tiene una versión más económica de 19 dólares, que creo que son para cuatro deportistas, pero bueno, esa tampoco, no tiene sentido tener esa, a no ser que tenga un deportista o dos, pero vamos, en ese caso es que no tendría ni siquiera TrainingPicks. Bueno, la cuestión es que hay muchas opciones incluso más económicas en el mercado y bueno, yo tengo esta, yo tengo esta que no es la más cara, luego hay otras que son más caras, por ejemplo, una herramienta que está ahora popularizándose también bastante, que se llama Endurance Tool, esta es más cara todavía. Y bueno, ¿y por qué utilizo TrainingPicks y no otra? Pues básicamente la utilizo porque es la plataforma más extendida, la que mayor comunidad de entrenadores tiene detrás y evidentemente, y por ende, mayor comunidad de deportistas y al final yo creo que eso hace que sea una plataforma pues cada vez más sólida, con más investigación y desarrollo detrás y una plataforma que evidentemente va a perdurar en el futuro. Claro, esto lo que hace es privar un poco o cerrar las puertas a que otras plataformas puedan crecer y puedan desarrollarse y puedan expandirse como plataforma de entrenamiento y en fin, como negocio en sí para sus creadores. Pero claro, realmente nosotros no estamos aquí para hacerle la vida más fácil a esos creadores o a esas plataformas, realmente estamos para aprovecharnos de las bondades que nos puede ofrecer un sistema y explotarlo y hacer nuestro negocio o hacer crecer nuestro negocio de entrenamiento en torno a esa plataforma. Hace tiempo veía mucha gente en redes sociales que publicaba fotos de los entrenamientos, entrenamientos y demás y lo veía hasta como un objeto, yo diría casi de culto, el hecho de tener una, incluso que vendían sus servicios, vendían su actividad o sus servicios como, a ver cómo explico yo esto bien explicado. Utilizaban la plataforma TrainingPix para vender un servicio mejor, por así decirlo, es decir, utilizaban ese plus de estar en TrainingPix para ofrecerlo como un extra en sus entrenamientos para sus deportistas, ¿vale? Bueno, esto yo creo que ahora hoy día ya no se da, está tan extendida la plataforma que cualquier entrenador sea, no hace falta usar TrainingPix para demostrar que eres buen entrenador porque realmente, vamos, yo pienso que son unas gilipollas como un templo y no tiene sentido ninguno. Bueno, más cosas que quería comentaros, pues no me gusta, hay plataformas gratuitas, ¿vale? Por ejemplo, el otro día vi una, la comenté hace un tiempo, se llama TrainingMonkeys y es una plataforma gratuita, bueno, si tú tienes ahí y estás empezando con el entrenamiento y tienes unos cuantos deportistas y quieres prescribirle su entrenamiento por ahí o incluso simplemente llevas deportistas de carácter amateur que simplemente tú les pasa el entrenamiento y adiós muy buenas, pues a lo mejor te puede servir una plataforma de ese tipo. Yo, ya os digo, no quiero hacer crecer mi negocio en torno a una plataforma gratuita, me niego, porque las plataformas gratuitas se tienen que subvencionar de algún modo, bien con publicidad, bien con, no sé, con afiliación, bien con, en fin, con lo que sea. Y realmente creo que no es buena idea hacer crecer tu proyecto dentro de una plataforma que sea gratuita como, por ejemplo, TrainingMonkeys, que entiendo que algún proyecto de monetización tienen que tener. Más cosillas que tengo por aquí, pues tampoco quiero decir que yo ahora mismo porque estoy en TrainingMonkeys vaya a estar eternamente en esta plataforma. Realmente me gusta muy bien, me gusta mucho, me gusta lo que es la interfaz de usuario, de creación de entrenamiento y demás. No me gusta la forma que tiene de planificar en cuanto a, porque yo realmente cuando pasé a TrainingMonkeys quería dentro de la misma plataforma tenerlo todo. y la, y la usabilidad que tiene la parte de planificación no me gusta mucho. De hecho, ayer me pasaron una encuesta, por cierto, en castellano, que es algo que también le achaco, que está en inglés para, para el sistema Android, y me la pasaron en castellano la encuesta, y es, bueno, en cierto modo parece que se están poniendo las pilas con ese tema. Y les dije eso también, les dije que la, que la forma de planificar no me gustaba mucho, la verdad no la veía muy amigable. Pero bueno, son cosas, cosas menores. La verdad que, como os digo, es una plataforma que lo que es la forma de planificar los entrenamientos es muy sencilla, se hace muy rápido, puedes reutilizar semanas de forma muy rápida, puedes comparar una semana de un deportista con la de otro a pantalla dividida, que es una opción que me gusta mucho. Tiene un buscador muy potente para buscar entrenamientos, los puede ir filtrando por palabras clave. En definitiva, a mí me hace la labor, tampoco es cuestión aquí de hablar de todas las funcionalidades de la plataforma, simplemente quiero comentaros que me hace muy fácil la labor de, pues de planificar el entrenamiento y de, más que de planificar, de prescribir el entrenamiento y de visualizarlo y después analizarlo también, ¿vale? Luego, también tiene una pantalla de gráficos con volúmenes, con dónde está el gráfico de toda la temporada, de la forma y demás, de la forma deportiva y demás. Y bueno, sobre datos de cuantificación y demás, pues TrainingPeaks fue una plataforma creada, esto, espero no equivocarme, creada por Joe Friel y secundado o ayudado o no sé qué tipo de colaboración tenía con Andrew Cogan y Hunter Allen, que siempre lo estoy mencionando en este podcast, que son los que crearon el libro de entrenar y competir y correr, perdón, con potenciómetro. Y bueno, ellos crearon el producto para cuantificar la carga de los TSS, ¿vale? Que es un producto, al fin y al cabo, un producto creado por ellos. Y bueno, ya a través del TSS, pues se han generado un montonazo de métricas y varias formas de cuantificar la carga y de predecir el rendimiento deportivo, como son la fatiga aguda, la fatiga crónica, lo que es la TL, el CTL, los que usáis TrainingPeaks, esto os sonará a los que no, os sonará a chino, el TSB, que es la forma deportiva, la forma. Y bueno, todo esto está incluido dentro de TrainingPeaks si eres usuario premium y si eres usuario, o para entrenador, ¿vale? Si eres usuario básico no podrás verlo. Bueno, en cierto modo, es una forma que ellos han popularizado de cuantificar el entrenamiento, tiene sus detractores, tiene gente que lo evangeliza, hay muchos entrenadores que son más papistas que el Papa, como se suele decir, y que tienen a este sistema de cuantificación en un pedestal. Y en cierto modo, creo que eso es contraproducente porque al final pierdes la capacidad crítica de analizar todo esto con perspectiva, ¿vale? Como digo, no se puede ser más papista que el Papa y creo que esto hay que ponerlo en tela de juicio en todo momento. Me gustaría que fuese una plataforma más abierta a otros sistemas de cuantificación que fueran incluyéndose o que vayan saliendo en el mercado, ¿no? Bueno, en el mercado, sí, a nivel de entrenamiento. Pues esos sistemas de cuantificación nuevos que salgan, más novedosos, que se fueran incluyendo, estaría muy bien. Lo que pasa es que al fin y al cabo, TSS es un producto de TrainingPix y de este tipo de gente, de estos autores. Y veo complicado que dejen entrar dentro de su jardín a otros jugadores. Y bueno, y para ir finalizando, una cosa que me facilita mucho la vida de TrainingPix es la forma de crear planes grupales y planes de entrenamiento para poder venderlo o poder comercializarlo. Realmente yo no vendo ningún plan de entrenamiento, pero tienes la opción de, por ejemplo, crear un plan de entrenamiento para, no sé, triatlón de media distancia y venderlo, venderlo en la propia plataforma TrainingPix. Tienes que pagarle un porcentaje, evidentemente, y a este tú lo comercializas por ahí. Yo los tengo gratuitos, con lo cual no tengo que pagar nada a TrainingPix. Lo que hago es que los tengo metidos dentro de mi plataforma de la academia. Para los suscriptores todos los planes y están todos alojados en TrainingPix y no tengo que pagarle nada a TrainingPix. Ya le pago por ser entrenador, por usar las funcionalidades de entrenador. Y por último, para ir terminando, no sé si estaré toda la vida en esta plataforma, no lo sé. Puede ser que cambie en un futuro. El problema es que todos los planes que tengo, cambiarlos, migrarlos a otro ecosistema, pues es bastante tedioso y bastante complicado. Entonces, esto me va a atar, en cierto modo, a esta plataforma. Pero la verdad que, a nivel posiblemente de entrenamiento de deportistas individuales, de entrenamiento personal, no hablo de entrenamiento grupal o de creación de planes de entrenamiento, si veo que hay otra plataforma que está pegando más fuerte y que veo que tiene mejor funcionalidad y que veo que tiene mejor usabilidad, pues posiblemente pueda cambiar en un futuro. Ahora mismo ni se me pasa por la cabeza. Y bueno, yo creo que esto es todo lo que quería comentaros. Ah, sí, por último, una funcionalidad que tiene TrainingPix, que es de pago y que me gustaría que fuera gratuita, es que cuando tú te comunicas con el deportista a través de esto, de mensajería, de mensajes de cada entrenamiento, si no eres deportista premium, no se te notifican esos comentarios y es algo muy útil dentro de cada comentario poder seguir el hilo de comentarios que te hace un deportista y por ende el deportista con el entrenador. Y esto no se da si no eres usuario premium. Creo que es una funcionalidad muy básica que debería estar incluida en la suscripción básica, ¿vale? Sin pagar, vaya, por parte del deportista, que ya paga el entrenador para ello. Y nada, esto es todo lo que quería comentaros. No sé si este episodio habrá resultado interesante o habrá resultado un tostón en cualquier caso. Yo os lo he dicho al principio y no me siento mal por ello. Bueno, nada, esto es todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por vuestras suscripciones a la Academia, por vuestras escuches. Pasad buen fin de semana. Suerte en vuestras competiciones, si es que competís. Y nada, nos escuchamos el próximo lunes. Buen fin de semana, amigos. Adiós.